Hoy quería hablar un poquito de lo que es esos amores turcos que encontramos en internet, ¿ok? Si tú eres de las chicas que estás hablando hace un tiempo con un turco, en este caso... Una de las cosas de los turcos es que son muy, pero muy enamoradoras, muchísimo. Tienen una labia que... ¡Oh, wow! Realmente, ¿para qué te cuento? Tienen una labia, bueno, se la saben una más una. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo hablar con chicas por internet, pero especialmente con chicas. ¿Por qué? No sé, creo que es porque nosotros tenemos ese swing, ese... ¿sabes? Nosotros somos un poquito más pequeños, pero generalmente siempre buscan latinas para hablar porque nuestra mente guisa es un poquito más abierta. Y con eso debes tener mucho, mucho, mucho cuidado porque tienen una labia maravillosa que, si no estás muy atenta a lo que te está diciendo, puedes caer en sus mentiras. Sí, sus mentiras. Porque quizás cuando habla con una, habla con dos, con tres, con cuatro y con diez más. Lo digo porque conozco muchas, pero muchas amigas que han pasado por este tipo de eventos que, por supuesto, después de un tiempo vienen aquí y se dan con una sorpresa de que su turco es una cosa totalmente diferente a ese turco con el que hablaban por internet. Pero también, por supuesto, hay casos donde su turco realmente es una muy buena... ¿Le gustó el video? Atento que viene la segunda parte. Muchos corazoncitos y espero sus comentarios.